¡Aplausos! Muy importante, nuestro respeto. Sí, está siempre preocupado por que esté todo en orden, por que se cumplan las leyes, por las necesidades de los vecinos de Puenteviejo. Vela por nuestra seguridad y por la de nuestros hijos. No dudaría en poner su vida en riesgo por protegernos. Por eso le rendimos este homenaje, porque estamos más que satisfechos con su trabajo y más que orgullosos de tenerla entre nosotros, Maritón. Y para que conste para los siglos de los siglos, le hacemos entrega de este diploma. ¿Y de esta placa? Un diploma. Y una placa. ¿Qué? ¿No estará contenta su madre cuando se lo enseñe? ¡Enhorabuena, Maritón! ¡Es usted un grande! ¡Bravo! Gracias. Gracias a todos. No sé qué decir. ¡Que se lo merece usted, hombre! ¡Otro aplauso para Melitón! Matías. ¿Qué ocurre? Acompáñame a la recepción. Tenemos un problemilla. Ahora, atentos todos, que Melitón va a dirigirnos unas palabras. Eh... Bueno... Estimados vecinos de mi querido pueblo Puenteviejo. Bueno, me ha venido de sopetón, no sé qué decir. Tendré que improvisar. Les improvisaré unas palabras de corazón para agradecerles todo este homenaje que han hecho para un servidor.